¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo que creo que es interesante Sería por así decir la parte 2, la parte 1 es el vídeo donde yo pues he agarrado todos mis periquitos Y los he colocado en esta jaula, deberíais de ir a ver ese vídeo si no lo habéis visto Porque necesitaba, como podéis ver, me voy a colocar aquí, necesitaba mi voladera completamente vacía ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tejado me lleva molestando mucho tiempo Es verdad que este tejado puede proporcionar sombra, puede proteger si va a llover, puede proteger de muchas cosas Pero ahora mismo este tejado para mí, lo único que es, es una molestia Porque a la hora de mover lo que es la voladera por el aviario, molesta Entonces voy a quitar el tejado y lo voy a hacer plano Eso me va a permitir ahorrar mucho espacio, incluso en un futuro me podría permitir, arriba de lo que es la voladera Pues guardar otra jaula, poner cosas, entonces mucho mejor que este tejado que como digo, a mí ahora mismo no me sirve de nada Entonces, lo que vamos a hacer es fabricar de forma casera un tejado Lo único que voy a emplear en este vídeo es un destornillador para desmontar el tejado original Voy a utilizar también un corta alambre, este alicate especial Un poquito de malla Y también chicos, tengo por aquí lo que vendría siendo alambre Tengo un montón, de hecho tengo otro rollo nuevo que aún no he estrenado Que es este de aquí, por si veo que lo voy a necesitar Pues lo utilizaré, pero de momento yo creo que con este va a ser suficiente Y pronto también vamos a estar utilizando la red y todo para mejorar la estructura de lo que es mi aviario Ya sabéis que vamos a poner la red por aquí, por allá, por allá, por allá Entonces va a estar muy interesante Pero bueno, vamos a empezar primero chicos, como os he comentado, quitando el tejado Que va a ser un proceso un poco difícil, así que si os parece lo hacemos a cámara rápida Vamos allá Listo chicos, me ha costado un poquito, quizás en cámara lo habréis visto en un momento Seguramente al final es lo vuelve la cámara rápida Pero a mí me ha costado, además el tejado como veis está bastante sucio Lo cual es normal porque es una zona complicada además de limpiar Pero tejado fuera, uff, menos mal, me ha costado sacarlo Si puedo sacarlo de aquí ahora, no veáis lo que cuesta También es verdad que yo cuando monté esto, pues lo monté fuerte, ¿no? Tú cuando montas algo no lo montas pensando en desmontarlo Pero bueno, esto de aquí lo puedo quitar ya de ya Este techo A ver dónde lo puedo dejar Este techo obviamente lo voy a guardar No lo voy a tirar a la basura porque yo nunca sé Cuidado, se golpea Uy, muy bien Y ahí se me ha desconectado la powerbank En fin, chicos, tenía conectada la cámara con la powerbank Y ya se me ha desconectado Es en el chat Bueno, da igual Uff, cómo me estoy poniendo de sucio Bueno, ahí está la powerbank O lo que queda de ella Bueno, da igual No la voy a volver a conectar Ya se queda así Esperemos que la batería aguante Vamos a... Vamos a esperar que sí Ahora lo que necesito es Quitar Esto rosa Que la verdad me está molestando La idea, como podéis observar Es dejar esto recto, ¿vale? Que va a ser, entre comillas, yo creo fácil A ver si lo podemos quitar Bueno, esto a veces Un poco de fuerza bruta Nunca viene mal Voy a seguir dejando las piezas por aquí Que luego las guardaré Vamos a quitar esta otra Hala, ya está Esta más fácil, ¿veis? Es que ya cuando se quita una Las otras salen solas Pues ahora llega lo difícil, ¿vale? Esto era lo fácil Lo sencillo de aquí Era dejar esto, como veis Vacío, recto ¿Vale? Para que esto ahora Está abierto por encima Entonces ahora Hay que agarrar la malla Y cortar un trozo De la medida ¿Vale? Eso va a ser lo Entre comillas complicado Que ojo, ¿eh? Tampoco va a ser nada Del otro mundo Es cortar un cuadrado de malla Y colocarlo Pero veis que aquí ya me permite Tener la voladera aquí Mucho más cómodo Y puedo tener, entre comillas Un pasillo Para yo pasar ¿Vale? Entonces yo me iré a colocar la voladera aquí Ahora Vamos a necesitar, chicos El alicate de corte Este de aquí Ahí Y cortar la malla a medida ¿Vale? Vamos a ver Yo no sé si Voy a necesitar un trozo grande Uno pequeño No lo he medido aún, la verdad Vale Me va a llevar un rato ahora A cortar todo esto Vale Ahí hemos cortado ya Listo Además este trozo Es un trozo 100% Reutilizado ¿Vale? A ver A ver Un segundito Que me tengo que reorganizar Para dejar esto por ahí Va Que voy a dejar la malla en el suelo Porque ya me está tocando la moral Vale Hasta luego Vale Vamos a ver Cómo colocamos este trozo A ver Que hay que cortar del sobrante Porque aquí sobra Un trocito ¿Vale? A ver cuánto nos sobra Cuánto tenemos que cortar ¿Vale? Porque hay que saber A ver Voy a colocarla por aquí Más o menos Vamos a aplanar esto un poco Toda esa zona que está medio doblada Yo creo que si corto por ahí Voy a tener para Bueno, espera Que ya se me empieza a clavar todo Igual lo podía haber hecho fuera del aviario O sea, haber sacado la bola de la fuera Y hacerlo fuera Para tener un poco más de espacio Porque es que si no Uf Se me complica aquí para maniobrar Que no voy a ir Me complica muchísimo A la hora de maniobrar un poco Con la maica A ver cómo quedaría Porque aún no está perfecto Igual aquí A ver Vamos a probar así A ver cómo lo podemos dejar Gente Más o menos Sería algo así Voy a ponerlo Vale Me gusta Me gusta cómo queda Lo que sí que voy a hacer Un par de cortes más A ver A ver un segundo ¿Por qué? A ver si la coloco así ¿Qué tal queda? De esta manera Vamos a probar Seguramente el vídeo lo corte Porque si no Se me va a hacer larguísimo grabarlo Y os enseño ya el resultado final Que ya habéis visto Pues la parte más rápida Pero la parte ahora complicada Pues la voy a hacer seguramente Fuera de cámaras A ver por dónde tengo que cortar Aquí Vamos a cortarle más o menos Yo diría por aquí Ahí Voy a dejar unas marcas Ahí Listo chicos Venga Pues ahora lo que voy a hacer Es cortar Así aparte puedo cargar un poco la cámara Que si no se me queda sin batería Que este es el quinto vídeo Que estoy grabando hoy O sea una locura Así que nos vemos ahora Cuando termine de cortar todo Y ya esté más o menos colocado Nos vemos en un ratito Ha pasado para vosotros Un segundo Para mí Una media hora He tenido que pelear bastante Con la red Pero ya está colocada Ha quedado la voladera muy chula Además he cambiado un poco de sitio Los palos Que ya hacía falta Aún así haré un vídeo específico Colocando más palos en la voladera Porque los prepararemos Ya os digo De momento he hecho un par de cambios Pero necesitan más palos Y quiero poner pues los palos en escalera Que a mí tanto me gustan Ya lo prepararé Lo haré con tiempo además Para que lo podáis ver también vosotros Y bueno Ha quedado bastante bien la estructura Así que es verdad Que me noto las manos ahora Un poquito resecadas De estar ahí trabajando También he hecho algún cortecillo Por ejemplo aquí No sé si lo vais a ver Pero bueno Eso es lo de menos Al final lo importante Es que ha quedado una voladera chulísima Y ahora la estáis viendo vacía Pero haremos también un cortecito Y veréis la voladera ya definitivamente Ahora lo que voy a hacer chicos Es agarrar la cámara ¿Vale? Vamos a hacer así Vamos a quitar Un momentito La batería Que es suficientemente cargada Hasta allá Y os voy a enseñar Para que veáis Como he hecho pues Todo este proceso chicos Fijaros Vamos a enseñar Lo que he ido haciendo ¿Vale? Como podéis ver Ha sido cortar el trozo a medida Doblarlo por aquí ¿Veis? Ahí está la malla Por arriba Ha quedado tal que así La verdad Bastante buena pinta Y aquí si miramos ¿Vale? A ver si le consigo enfocar Porque es difícil Pues tenemos El alambre Que sujeta ¿Vale? Voy a hacer un par de tirones Para que veáis Aunque yo Le dé fuerte No hay manera Aquí sí que se mueve en el centro Pero eso es normal Porque siempre queda No la quería poner tensa al 100% Así los periquitos Se pueden subir aquí Y pueden jugar un poco Pero ya veis que Pues en todas Las A ver Ahí Todas las uniones ¿Veis? Ahí Ahí hemos ido Poniendo en todas Y lo he hecho en todos los lados O sea lo he hecho en este lado O atrás Del otro lado y aquí Ya ha quedado la voladera así Mucho mejor Oye A mí lo que me parece chicos Si me dejáis dar Mi opinión Más sincera Es que así la voladera Es mucho más iluminada Y se van a ver mejor los pájaros Al final el techo Nos quitaba mucha luz Que venía desde arriba Y no nos dejaba ver Del todo bien Los periquitos Así que yo creo que así Ha quedado un cambio chulo Ahora bueno También los palos que he colocado Os enseño un poco Para que veáis Ahí los cambios Dame un segundito Este palo ya está Ese también Pero bueno He movido algunos No es un cambio del otro mundo Pero pues algo es algo Así que ahora lo que voy a hacer Es ordenar todo Soltar los periquitos Poner comederos Poner bebederos Organizar un poco el aviario Porque esto es un desastre Ahora mismo O sea tengo cosas por todos lados Casi que no puedo ni moverme aquí Tengo demasiadas cosas De hecho también tengo por ahí el iPhone En fin Me he tocado ordenar Así que me da pereza ordenar Acción mágica Y ya veis todo ordenado Vamos allá Fijaros si he tardado tiempo Que se nos ha hecho de noche En cámara se ve con mucha luz Por suerte tengo un equipo Lo suficientemente profesional Como para poder grabar bien De noche De día O cuando sea Pero Se me ha ido la cabeza chicos Se me ha ido la cabeza con la voladera Con esta idea Creo que ha sido de las mejores ideas Que he tenido a lo largo de este año Y estamos empezando Pero solo os digo que El año no ha hecho nada más que empezar Aún estamos en febrero Así que agarraros Prepararos ¿Vale? Sentaros en una silla Porque lo que se ven en el canal A partir de ahora Va a ser de un nivel Muy alto Solamente os lo voy avisando Ahora os voy a enseñar Cómo ha quedado la voladera Porque al final ¿Os acordáis que os dije Que haría otro vídeo Poniendo más palos? Pues Al final se los he puesto ya Quería dejarlo todo Lo más preparado posible La idea del pasillo central Ha quedado bien Porque ahora como veis Me puedo mover Por todo lo que es el aviario Ahora mismo estoy en el final ¿Veis? Puedo tocar el final Puedo tocar el inicio Así que ahora ha quedado mucho mejor Os voy a enseñar desde fuera Cuál es la idea que tengo con el aviario Y luego os enseño la voladera Tranquilos Vamos a salir aquí afuera Vale El aviario antes ya sabéis Fijaros cómo está ya de noche El aviario antes ya sabéis Que se componía de Al fondo del aviario Que es la voladera Y luego las jaulas de cría Bueno pues ahora Mi idea Vale lo que Yo quiero hacer Que bueno por cierto Si queréis ver Aquí están las jaulas de cría ¿Vale? Pero bueno En este caso Ahora mi idea es que tú Vayas a tener siempre Este pasillo central Esto es basura Que tengo que tirar Pero este pasillo central Siempre lo voy a tener Para grabar Para colocar la cámara Para todo Y aquí Va a ir la jaula de cría ¿Vale? Las jaulas de cría Me falta quitar obviamente Aún esta jaula Que la tengo que limpiar Pero ahora ya es de noche El cubo de la comida Seguramente pasará a estar En esa esquina O en el huequito que haya por ahí Ya veré a ver dónde lo dejo Pero como veis En cuanto a espacio Hemos ganado Un montón Porque ahora Puedo grabar de forma Más cómoda Ahora sí Vamos con la voladera Chicos ¿Qué es lo que he hecho? Primero colocar Un palito por aquí pequeño Fijaros Este palo Bueno No es gran cosa Pero algo es algo Después he encontrado Esta barra De plástico Que a ver De tamaño Les viene bien Para las patas ¿Vale? Mirad Les viene genial Para sus patas Lo que pasa que claro El ser plástico No es como en la madera Que ellos agarran Entonces A algunos les cuesta Un acostumbrarse Pero ya veis Hay varios colocados ya Y es una zona Que les gusta bastante Después he colocado Este palo Transversal Por cambiar un poco Este se ha quedado igual Este palo de aquí También se ha quedado igual He colocado otro ahí Que justo mirad Tenemos a la pequeñaja Ahí ¿Vale? Después Aparte de esto También he colocado esto ¿Vale? Muchos me vais a decir Pedro ¿Qué? ¿Qué es esto tío? Pues eso de ahí al fondo Es nada más y nada menos Que un columpio Que quería hacer Pero no sé si les va a gustar ¿Vale? Por un momento le dejo ahí Aún no he visto a ninguno subirse Veremos a ver Es que fijaros Y ahora si tuviese el tejado Toda la luz que viene La estaría tapando el tejado Y ahora Bueno Podemos incluso grabar desde arriba ¿Veis? No sé Yo es que siento que Se ve mucho mejor Ha quedado mucho más bonito Me gusta mucho más Y la verdad que para mí Un 10 de 10 Y luego Bueno La configuración Los comederos ¿Vale? Comedero de pasta de cría Que están como locos Con la pasta de cría Esta vez Parece ser que esta pasta Que tengo Les está gustando Por aquí Dos comederos de semillas ¿Vale? De momento van a ser dos Igual con el tiempo Tengo que ampliar Y poner un tercero Porque últimamente Están comiendo mucho Lo cual pues es bueno Porque como en pasta de cría Y semillas Está haciendo que estas parejas Pillen fuerzas Para la época de la reproducción Y los bebederos Estoy pensando lo más seguro Que los colocaré aquí ¿Vale? Uno aquí Y otro aquí Y así tendrán sus dos bebederos Igual coloco solo uno Bueno yo creo que dos Para que tengan de sobras Que es lo único Que me falta de colocar Para ya terminar Por hoy El día en el aviario Ha sido hoy un día Extremadamente largo Sobre todo detrás de cámara También delante de cámara Porque he grabado cinco vídeos Dos de ellos duran 30 minutos Bueno este ha durado más Los otros tres vídeos También han sido de 10 minutos Si habíamos estado Literalmente todo el día Aquí en el aviario Pero es que ha quedado increíble Mira Es que no podría estar Más contento chicos Más feliz del proyecto Aquí arriba de hecho Me tengo sitio Pues si en un futuro Quiero dejar aquí unos nidos Cualquier cosa De hecho podría incluso En un futuro Si quiero dejar por aquí la cámara Aunque bueno No es una superficie Muy estable Pues nos podría servir Para dejar la cámara por ahí No sé La verdad es que creo Que ha sido de las mejores ideas Que he tenido Sobre todo la idea Como digo De que aquí estarán Las jaulas de cría Pero tendremos todo este pasillo Para yo poder grabar De este ángulo Poder grabar De este otro Poder poner la cámara por aquí En fin Un sinfín de posibilidades Y un sinfín de cosas Que vamos a poder hacer A partir de ahora Uff Estoy muy contento chicos La verdad Os voy a invitar A que me dejéis un me gusta Creo que me lo he ganado Estoy súper sucio Necesito ahora Darme una buena ducha Necesito también Cambiarme la ropa Porque ya estoy Como digo Pues sucio Voy a dejar incluso La cámara ahí apoyada Bueno no La verdad Estoy hasta cansado Ya de estar de pie Llevo no sé cuántas horas De pie seguidas Haciendo mil y una cosas Pero bueno Aparte de ese me gusta Os voy a invitar a que os suscribáis Al canal Para estar al tanto De los avances Ya os digo Este año 2023 Agarraros Porque se vienen Cosas muy chulas Cosas muy fuertes Estoy muy motivado Y hay que tener cuidado Cuando estoy motivado Vienen proyectos muy potentes Quizás demasiado potentes Si no lo aguantáis No lo sé Pero va a ser una locura Por otro lado Quiero agradecer el apoyo De los miembros del canal Siempre lo he dicho Esta voladera Al inicio la compré Con la ayuda De los miembros del canal Lo que es el invernadero También ha sido Con la ayuda De los miembros del canal Al final Hay cosas que sin vosotros No podría hacer Así que de verdad Muchas gracias A todos los miembros Y ahora ya chicos Yo os dejo Como digo Voy a darme una ducha Cambiarme de ropa Hoy es sábado Aunque este vídeo No sé cuándo Lo vais a estar viendo Yo lo estoy grabando A día 4 de febrero Sábado Toco hacer directo Hablando con vosotros Aún me tengo que preparar Pero bueno Nos veremos chicos En un próximo vídeo Adiós